Buena gente, ¿cómo va? El León y Villarruel, el día de hoy, hicieron un homenaje para conmemorar la víctima de Montoneros. Más que nada, Villarruel, Milley, no sé si se metió, le ha dicho algo. Algunos dicen que lo hizo a propósito, porque afuera se armó un tole tole de novela y hasta casi termina en tragedia, porque le tiraron Kerosene o Nasta a la candidata Lilia Lemón y todo pelota lo habrán metido ahí, en un calabozo de 5 minutos y lo sacan al toque, mirá. ... para atrás, pero también mirá el presente y el futuro. Un dato, hay dos detenidos por los incidentes que hubo en la puerta de la legislatura donde Villarruel estaba haciendo el evento. Entre ellos, uno que derroció Nasta a una militante de Milley. ¿Le tiraron Kerosene a Lilia Lemón? Sí, militante no, candidata a diputada de Milley, ya es más que militante. Sí, sí, candidata a diputada. Ahora mostramos esa imagen. Mostrame primero la gente de ATE, y atención Victoria, que debe estar escuchando y ya la vamos a saludar, la gente de la izquierda no dejaba pasar en boicot al acto a nadie. ¿Quiénes son estos tipos para prohibirte la libre circunstancia? Yo no sé si el Peluca y Victoria tiraron el anzuelo y cayeron de lleno a la trampa estos zurdos impresentables. Armó un rey quilombo y no es que ella quiso armar quilombo, porque todos los años hace estos actos con la gente. Y bueno, la policía tuvo que vallar cuatro cuadras para que los cacos no lleguen a Victoria, pero la gente estaba muy agresiva, muchachos. Han encontrado algunos con Molotov, ya sé que quisieron pasar el vallado también, pero se ve que no les dio el cuerpo alimentado a polenta con gorgojos. Los minutos previos a la realización del acto, convocado por Victoria Villaruel, se debió un clima de tensión en la zona. Integrantes del polo antiobrero y otras organizaciones de izquierda que integran la denominada UNEAP piquetera, se movilizaron hasta el lugar para repudiar el motivo de la convocatoria. Hubo un intento fallido de ingresar al salón. Los uniformados debieron sostener con firmeza el vallado. Ni para romper un vallado sirven los zurdos impresentables. Y miren cómo se daban solitos encima. Le tomo todo eso y lo escuchamos atentamente, pero quiero saber algo de usted. Esos actos, esos hechos, esas bombas colocadas que terminaron generando la muerte de personas inocentes, o por pensar distinto, en democracia, entre el 73 y el 76, ¿merecen una condena ejemplar, sí o no? Yo creo que no existe la condena ejemplar, existe un código penal. Bueno, ese código penal, ¿se le debió aplicar, sí o no? No, 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 a ver, a ver, voy a lo siguiente, yo voy a lo siguiente. Yo soy una fuerza, en ese momento era muy chico, soy una fuerza política que en ese momento militaba, que no estuvo de acuerdo para nada con esos hechos, porque aparte eran hechos que tenían que ver, más que nada, con la interna del propio gobierno de aquel entonces. Con la interna del gobierno de aquel entonces, el cual nosotros no propiciamos para nada. Del peronismo, dice. La triple A, esa pelea, lógico, tuvo que ver con eso, una lucha muy fuerte en ese sentido. Nosotros no estábamos de acuerdo con esos métodos. Nuestra lucha es organizar a los trabajadores para los que venían a Argentina en aquel instante. Ahora bien, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Victoria Villarroel, insisto, es candidata a vicepresidenta de la fuerza de Javier Mirey. No está haciendo un acto historiográfico acá, histórico, está haciendo un acto político. Y el acto político... Todo acto de la legislatura es político, Solano, todo acto. Lógico, sí. Y más, y más, cuando es en el medio de una campaña electoral, y más cuando uno es candidato a vicepresidente de una fuerza que ha reunido una suficiente cantidad de votos en la PASO para convertirse efectivamente en candidato a vicepresidente. Bueno, muchachos, totalmente impresentable este sujeto. Y bien Paulino domando a esta larva de la sociedad que nos rodea. Condena a los militares que boletearon a los montoneros. Que está bien condenar, pero no condena que esa organización para ascender de rango tenías que afanarle una pistola a un policía, si lo liquidaba mejor. Ponerse cuatro en jardines de infantes. No, no pasa nada. Y todo eso llevó a muchas víctimas civiles. Que nada tenía que ver con los militares. Y dicho sea de paso, las víctimas a conmemorar el día de hoy eran civiles casi todas que habían sufrido a los zurdos antes de que empiece la dictadura. Pero por suerte, Carlotto no cayó en el territorio de Rodeón. Mirá. Creo que yo no le doy importancia. No he querido hablar por este tema porque no le doy importancia que haga lo que quiera. Ella sabrá si hay castigo o no. Si hay repudio o no. Depende de cada quien. Bueno, Miley es una persona que entra en la política. Hace su campaña. Pero ha captado a muchísimos jovencitos. Entonces yo de Miley no voy a hablar. Quiero hablar de esos jovencitos. Esos jóvenes que van a votar por primera vez. A los que entusiasmó con la locura infantil casi que tienen a esa edad de que pueden ser héroes o que, cómo magnifican algunas cosas y otras las dejan de lado. Están formándose. Él los está deformando. Y bueno, gente, la compañera Carlotto no cayó para mala suerte nuestra y piensa que el resto de militantes de armas son todos medios tarambanas porque armaron un re quilombo el día de hoy. Pero, qué sé yo, algunos son muy impresentables del Bando Amarillo también. Ya que Pauta Santillán se pasó en sobrada diciendo que Victoria podría bancar la dictadura. Como lo puso ahí. Como que no lo quiso decir directamente. Lo dijo más o menos, mirá. Más específicamente con esto que nos mostraba el móvil, con esto que estamos hablando de este homenaje, es que homenaje, por supuesto, puede ser cualquiera. Y hay derecho de expresión. Y otra cosa es la reivindicación de la dictadura. Si es que está detrás, la mayor parte de los argentinos lo condenamos. Bueno, o sea, digamos, es toda una joda. Los de los derechos humanos están recalientes. Los del frente de chorros, peor. Los zurdos de la nación, peor. Los de camiemos, peor, peor. Les queda poco, muchachos, y no van a proceder más. Encima, los tarambanas de los zurdos todavía no caen, que no tienen que hacer esto. Como lo hicieron en el Conicet la otra vuelta, en donde les salió 10 puntos al peluca sin quererlo directamente porque desmontó todos los versos, ya que estudian las letras de Arjona, la revista Antiojito y Villiquen, y todo tipo de guarangadas, ¿no? Se hacen en el Conicet. La mayoría es zaraza zaraza. Ahora fueron tomados otra vez más, con esto sin que el don sea presidente. Se nota que están desesperados y un señor cruzó a los zurdos estos y lo ubicó un poco, mirá. ¿Dónde sale que está bloqueado? ¿De dónde? Estamos bloqueando porque estamos boicoteando un acto en apoyo a los torturadores de la dictadura. ¿Qué sé yo quiénes son? ¿Dónde están entregadas? A mí no importa. Bueno, pero a nosotros sí nos importa y es preocupante, entonces no vamos a dejar que sea ese acto. En este momento por un rato está bloqueado. Vos sos chiquito. Vos ni insistías cuando pasó. No, vos sos chiquito. O sea, que los de antes pasan, ¿no? Los que están apoyando el boicot al acto en apoyo al terrorismo de Estado pueden pasar. Pero vos no sabías de qué estaban hablando. Ustedes no saben. Lo único que saben hacer ustedes es quilombo, cortar para la gente que va a laburar. Soy yo. Pero bueno, Caro Píparo también se sumó a Victoria en su recuerdo a las víctimas con Berti Venegas Lynch y miren lo que les gritan. Nos gritan Nalles, pero ellos bloquearon la circulación y no nos dejaron llegar a la legislatura. Más fachos no se consigue. Nos suben al ring muchachos Y saben que se acaba la joda Con Villaruel se vienen las auditorías Por los derechos humanos Vamos a revisar todo El peronismo se va a dividir probablemente Luego de las elecciones Y va a estar una parte del frente de Chorros Los zurdos, la parte montonera Va a estar uno de un lado La parte peronista va a estar del otro Y probablemente podamos hacer consensos Para sacar leyes con los peronistas feudales Son unos HDP también Pero son menos infumables Y si le pones una calle Ya no rompen tanto las bolas Y ya ganamos El tema es que Victoria se mida con sus palabras Ya que si dice algo equivocado Con estas cosas Si puede repercutir bastante Pero bueno Fue bastante coherente la legislatura Por lo menos Y no dijo alguna guarangada Para que la saquen de contexto Como siempre suelen hacernos Y bueno, esperemos a la auditoría muchachos